En estos días me fui por abajo a una parroquia que me pidieron un favor de ir a celebrar una eucaristía, concretamente un matrimonio. Muy bien, yo fui y celebré el matrimonio y terminada la misa del matrimonio, se acercó un señor. Así calvito él ya con unas entradas bastante pronunciadas, flacuchento, más bien como acabado. Se ve que la comida es poquita o el trabajo mucho. Yo no sé qué le pasará a ese señor. Me dijo, chino, ¿usted no se acuerda de mí? Ah, no, no, él me dijo, padre, padre, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo le dije, déjeme, yo pienso bien y yo analizaba al personaje a ver si de pronto. Dije, usted se me parece a Parruso. Me dijo, sí, señor, ese soy yo. ¿Quién es Parruso? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Parruso es un seminarista. Cuando yo entré al seminario, entramos 30 y nos ordenamos 4. ¿Eso qué quiere decir? Que a un seminario entra mucha gente y por A o por B se van saliendo, los van echando o van descubriendo otro camino. La historia de Parruso es que yo estaba empezando el seminario y en los miércoles, que era el día de salir, nos daban la tarde libre para salir a la calle, el hombre se organizaba, se colocaba un buen traje como estilo indígena, como una camisa bordada estilo indígena. Y él se la pasaba por ahí tocando flauta y con unas manillas y tal y tal. Él tenía su pinta muy particular y decía, me voy pon de la mujer, me voy pon de la mujer. Y nosotros todos, guau, 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 ve, que Parruso se va pon de la mujer. Y se encontraba en la puerta al rector y decía, padre, hasta luego, me voy pon de la mujer. Y todos, qué tan chistoso Parruso. Cuando sí, señor, resulta que eso no era ninguna recocha. El hombre sí tenía mujer. De hecho, ese día me presentó dos hijas grandes de casi 20 años, unas gemelas, y me contó la historia de su vida. Con esa novia que él tenía ya cuando era seminarista, se casó y ya trabaja en otras cosas. Otro que pasó por el seminario, también una historia así, algo parecida. Resulta que cuando uno ya está en la parte final, hay una clase que se llama, pues que es como la liturgia de los sacramentos. Entonces, a uno le enseñan cómo bautizar. Y digamos que se hace como una dramatización. Dicen, bueno, ustedes hagan de padrino, están, usted, bueno, usted va a ser el niño y usted, bueno, se organiza. Entonces, a un grupo le dicen, bueno, ustedes hacen el bautismo, ustedes la confirmación, ustedes unas exequias, ustedes un matrimonio. A mí me tocó hacer un matrimonio. Entonces, un compañero dijo, ah, listo, yo vengo con una amiga y nos casa y yo les colaboro. Maravillosa jugada. Entonces, el tipo se fue, pues, con la muchacha, muy bien. Y yo allá entrenándome, les eché una bendición muy bien echada. Beshem Yeshua, Amashiach, nuestro Shalom. Pues tan bien echada quedó esa bendición, que el hombre se salió a vivir con ella. Entonces, también, hoy está en la vida civil, muy casadito con su buena familia. Y así como me encontré con Parruso y con el otro que casé, me he encontrado con muchos que pasaron por el seminario. Y hoy en día están haciendo vida en la industria, en distintas áreas, en la política, en el magisterio, en la salud. Hay ganaderos, hay mucha gente que pasó por allá. Lo que sí le puedo asegurar es que ese tiempo que vivieron en el seminario, un año, dos, tres años, eso marca a una persona. Le enseña disciplina, le enseña a ordenar la vida y las ideas, a tener prioridades. El seminario no pasa por la vida de una persona o una persona. No pasa por la vida del seminario sin que quede una huella. Así que aquí saludo a todos los ex-seminaristas, ex-religiosos, a personas que han estado en el camino y que hoy tienen otro estado de vida. Un saludo. Dios los bendiga. ¿Y qué? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven?